Bueno pues ahora hagamos a la directora, igual de Creepy, hicimos a su compañerito, a Creepy, a esta Chris Alice, sigamos ahora con la directora, chistosa también la directora, así que hagamos a la directora después de haber hecho sus chicos, hagamos a la directora, otra hoja más. Muy bien, sigamos. Gracias. Gracias.